Hay que aprender de December, que últimamente cada vez que estás saliendo a la palestra es con algo nuevo, es con, tú sabes, con... Soy el mismo estúpido, pero vas mejorando. Quisieres o quisieras, siempre termino haciendo el ridículo. No, no siempre. Míralo aquí, se lleva para Panamá. Lo agarraron mis paparazzi en el aeropuerto. Ve tú en el aeropuerto. Que yo tengo ahí. Todos mis ex trabajan en el aeropuerto, mi amor. Todos, absolutamente todos. Y mira, lo agarraron ahí. Lo que lo veo muy delgado al maestro. Me preocupa que se siga demorando el juicio. Pajarillo. Oye, nada, que me preocupa tu salud. Deteriorada tu salud. Y si cuando llegue el momento del juicio del veredicto, este hombre no resiste y se nos desploma. Hay que esperar que se recupere para que pague la demanda. No, no, no. Tiene que salir para la calle y romper todas las tiendas. Oye, deceme que yo quiero que tú llegues saludable, fuerte y cuerdo ante la corte. Para ahí poder. Porque si no te vas a victimizar. Que yo, pobrecito, que estoy muy mal. No, 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 no. Mira cómo está de seco. Como lo tiene la jeva nueva. Lo tiene chupado. Pero ve acá, un artista internacional como él. ¿Qué está? ¿Comiendo dónde? ¿En una pizzería? No, ¿esto es comida? Sí, es comida. Ay, muertecito de hambre llegó, ¿no? Ni un sándwichito le preparó la jeva ni nada de papi para que coma rico antes de irte a Panamá. No, mira cómo está el pantalón. Se le cae así, miren. Una cortina de un teatro. Es un telón. No hay un muslito. No hay un nada. Está sequito el maestro, caballero. Recupérate de ese. Descansa. Duerme, mi vida. No puede ser. Mira que me enteré de Semer. No había querido hablar de eso, pero... En la Musa Wars me llamó un ex mío que era el que estaba controlando los platos de comida por mesa. De Semer a Serre te comiste tres. Toda la gente que no se sentó a tu mesa, te lo comiste. Me dicen las malas lenguas que le querías quitar el plato al Fonky de la mano. Le que estabas alando el plato. No, maestro, no, por favor. No, 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 no. Es hambruna, no. Vamos a ayudar al maestro, por favor. Coño, ¿qué necesita el maestro? Que alguien le cocine una cantina, que se la manden ahí a donde él vive, al estudio, por favor. Es más, voy a hablar con mis abogadas de BPP para que, por favor, ayudemos al maestro mandando una cantina, mandándole un plato fuerte, aunque sea, ¿verdad?